Por los caminos del gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del gran Santander Hola, los saludos desde la Universidad Santo Tomás Hoy llegamos al municipio de Ábrego Ubicado en un valle plano recorridos por los ríos Frío y Oroque Los cuales riegan estas fértiles tierras muy propicias para la agricultura y el turismo Los invito a que recorramos juntos los caminos del gran Santander Bienvenidos La historia de nuestro municipio comienza por allá en el año de 1530 Cuando las tropas de Ambrosio Alfinger descubrieron el valle Dándole a esta región el nombre de Llanos de los Orejones El establecimiento de las primeras encomiendas en esta región Se levanta un madero el 26 de julio de 1580 para celebrar la primera Eucaristía A partir de ese momento este valle se siguió conociendo como los Llanos de la Cruz A partir de allí fueron surgiendo las grandes haciendas coloniales y fueron asentando los primeros vecinos Y siguen un proceso para elegirse en parrote Como el 12 de julio de 1810 las hermanas Doña Ana María y Josefa de la Encarnación Maldonado Donan los terrenos para levantar la población Ese día se entregan los primeros 25 solares para construir cocina, casa y huerta Se trazan las calles, se trazan las dos plazas principales Y a partir de ese momento digamos esta región con este poblamiento Porque no fue fundado, fue un poblamiento de vecinos rurales Logra abrirse paso hacia el desarrollo como lo vemos actualmente Abrego al igual que los demás municipios de la provincia de Ocaña Hicieron un aporte valioso a la causa independentista Desde aquí importantes personajes se sumaron al Ejército Libertador E incluso financiaron las campañas para desalojar a los españoles Estos municipios todos aportaron Personajes, aportaron ideas, aportaron parte económica al desarrollo de este grito de independencia Abrego no fue ajeno a este proceso Y hay que aclarar que por qué se le dio el nombre de Abrego Acatando la ley quinta de 1920 Que ordenaba el nombre, el cambio de nombre para los municipios homónimos de la República Fue así como la asamblea departamental Acatando esta orden Decidieron darle el nombre de Abrego En honor a la heroína norte-santandereana Mercedes Abrego de Reyes El municipio lleva su nombre actual para rememorar a la mujer emblemática en la época de la Revolución Su gran aporte fue uniformar los ejércitos del Libertador Mercedes Abrego de Reyes era una gran bordadora cucuteña Que desde un principio abrazó la causa de Bolívar Y murió a causa de una De patrocinar digamos a los ejércitos Porque era quien confeccionaba los uniformes para los ejércitos libertadores Y bordar una casaca en hilos de oro y plata para el Libertador Y esto conllevó a que fuera decapitado Los habitantes de este municipio saben que este valle es reconocido en todo el departamento Y se consideran afortunados por estar ubicados en esta tierra de bellos paisajes y gente emprendedora Es conocido por el bello valle, una tierra muy linda Bañada por dos ríos El río Oroque y el río Frío De gente emprendedora, con ganas de salir adelante Y gente muy buena gente El paisaje en Abrego es de contrastes El municipio está sentado en un valle que le permite tener tierras muy fértiles para la agricultura Es por esto que su economía gira en torno a la siembra de varios productos La economía del municipio actualmente gira en torno a los cultivos de tomate Tabaco, maíz, hortalizas Y en un reglón muy pequeño la cebolla Básicamente por los campesinos Los campesinos son los que sacan la región adelante por medio de sus cultivos La cebolla cabezona roja era el principal producto que se cultivaba Abrego era el primer productor nacional Pero diferentes razones han hecho cambiar la siembra por otros productos como el fríjol, el café y las hortalizas Abrego era el primer productor de cebolla a nivel nacional Actualmente debido al contrabando, a los bajos precios, al cambio de clima Esto se ha disminuido casi, digamos que en un 90% Pero además de la agricultura en Abrego Otro de los ejes de su economía que está creciendo gracias a su biografía es el turismo El municipio está abriendo ese paso, digamos a una línea especial de producción, de desarrollo Como es el tema del turismo Abrego tiene, digamos, uno de los sitios turísticos más hermosos de Norte de Santander Abrego es un potencial en desarrollo desde el punto de vista turístico Y aquí hay muchas personas que le están apuntando a esta industria Y creo que con muy buenos resultados El recorrido turístico de Abrego es extenso Todos sus atractivos permiten el contacto directo con la naturaleza y el disfrute de toda la familia Visitamos los lugares más representativos para contarles un poco más de cada uno de ellos El Pozo del Burro es un lugar turístico cuyo nombre se debe a una leyenda popular Sobre un supuesto viajero que se ahogó en el río con su burro que iba cargado de oro La leyenda dice que a veces en la noche se escucha el rebusne del animal Está ubicado a 20 minutos en vehículo desde el parque principal La represa del Oraque es un sitio visitado por los abreguenses para realizar sus paseos de domingos y días festivos Ahí las familias se bañan, nadan y divierten Está a unos 30 minutos de la cabecera municipal Piedras Negras es una zona con varias colinas en las que se encuentran enormes piedras de color negro Que llaman la atención por su inusual aspecto Se dice que podrían ser fragmentos de un asteroide o que tendrían un origen volcán Lo cual es extraño debido a que no hay volcanes en el nororiente de Colombia Los atractivos naturales de este municipio lo están posicionando como destino turístico Al regresar de comerciales visitaremos el Hogar para Ancianos del Municipio Un proyecto creado para cuidar a los adultos mayores con dignidad y respeto Visitamos el Hogar Santa María de la Esperanza Un proyecto que vela por el bienestar de los adultos mayores En este proyecto ambicioso y muy generoso Pretende devolverles el cuidado y el esfuerzo que sus abuelos algún día dieron por el municipio El hogar hace más o menos unos 40 años lo fundó el párroco Leonel Pineda La iglesia comenzó a sostenerlo con donaciones y con la generosidad del pueblo Años después la administración municipal la tomó No sé por qué circunstancias otras administraciones municipales Abandonaron el sostenimiento del hogar y el hogar lo abandonaron totalmente El estado de abandono del hogar para ancianos era absoluto Y aunque se tenía la conciencia de mejorarlo No existe una iniciativa real para poner en marcha la obra La casa en sí no tenía dolientes Mucha gente sufría por la situación de la casa Pero en sí nadie se responsabilizaba de ella Una vez la Fraternidad de la Divina Providencia se hace cargo del hogar Se empieza a soñar un proyecto que demanda grandes esfuerzos de muchas personas e instituciones Para lograr que ese proyecto se hiciera realidad Cuando llegamos y conocimos la casa donde estaban los abuelitos Pues inmediatamente se veía que era una casa No era una casa apta para abuelos Tampoco para religiosos Comenzamos a mirar donde podríamos conseguir una casa Sin cinco sentados en el bolsillo Porque le decía que nuestra comunidad es una comunidad mendicante Buscando por una y otra parte Llegamos donde las voluntarias vicentinas de la caridad Un grupo de señoras piadosas de aquel municipio de Ábrego Fue cuando en una reunión de las voluntarias Se dieron el lote a la Fraternidad de la Divina Providencia Y comenzamos la construcción con la voluntad de muchas personas Sobre todo de la gente del pueblo y de muchas instituciones Lo que inició como sueño de unos pocos Con trazos y bocetos a lápiz Más adelante se convertiría en la mejor muestra de solidaridad De los habitantes de Ábrego Sueñen la casa que quieren No seamos mezquinos sabiendo que vamos a pedir en nombre de Dios Y para este estilo de abuelitos Que son abuelos indigentes y en peligro de cara a la indigencia Comenzamos a soñar una casa que no peleara con el abuelo Como una especie de casona antigua Que el abuelito no se sintiera institucionalizado Comenzamos a hacer actividades Radiotones, vendiendo boletas Pidiendo madera a casas que estaban tumbando Pidiendo teja y golpeando a muchas instituciones Ya ven ustedes la casona Que tenemos cuatro habitaciones Una para abuelitas y las otras para abuelitos Por lo general son más los abuelitos que caen a la calle Que las abuelitas Tenemos la cocina, comedor, lavandería, ropería Patio de ropas y sala de atención especial para los abuelitos Tenemos un patio muy grande y una especie de granjita Porque casi todos los abuelitos que vienen acá son abuelos de campo La proyección de este hogar es ampliar los servicios que presta Debido a la necesidad de atención y cuidado para otras poblaciones vulnerables Todo el hogar está diseñado ahora para abuelos Pero le contaba que uno a veces se vuelve ambicioso En obras sociales y hace cosas a veces sin necesidad Decidimos que donde iba a ser la capilla Se va a hacer un hogar para niños con dificultades mentales O niños que se dice ahorita con capacidad diversa Con el apoyo de la comunidad seguramente el hogar de ancianos Podrá cumplir con sus metas a corto plazo Continuando con la buena gestión realizada hasta ahora Además del valioso trabajo social que se realiza con los ancianos Encontramos una importante obra de ingeniería de finales de la década del 60 Y que aún está en funcionamiento para garantizar el agua de riego A los cultivos en las veredas De Tito se inició a construir por los años 1968 Se construyeron en ese entonces Dos bocatomas laterales, unas en cada canal Una sobre el río Loque y otra sobre el río Frío La bocatoma del río Roque está construida con una captación De 1500 litros por segundo Y la bocatoma del río Frío está construida con una captación De 1000 litros por segundo El inicio fue precisamente en ese año Construyendo dos represas Para los dos ríos que bañan el municipio Esas son conducidas por canales Revestidos en concreto Cada uno tiene 15 kilómetros los dos canales De esos canales principales se derivan unos canales secundarios Que son igual, hay 15 canales secundarios Que se derivan de los canales principales Y son los que finalmente le entregan el servicio a cada uno de los usuarios Pensando en suplir las necesidades de riego de las veredas Y aprovechando las condiciones óptimas del terreno pendiente del valle El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA Diseñó y ejecutó el ambicioso proyecto de llevar agua a las fincas de la población Fue construido por el INCORA Y la idea era pues esa Entregarle servicio de riego A una cantidad de predios que no tenían forma De regar Porque estaban lejos del río Porque la posición geográfica del predio no permitía que le llegara agua Hay que decir que este es un predio que se construyó totalmente por gravedad Para riego por gravedad Beneficia a 405 familias Y el área total que nosotros tenemos para riego son 1.100 hectáreas De esas 1.000 hectáreas pues estamos cultivando 700, 800 Dependiendo las circunstancias que tenga el campesino Y los cultivos que ellos vean que van a tener buen precio en el mercado Lo que es el cobro del agua El mantenimiento de los canales Que el riego se dé El control de riego Tienen sus canaleros La maquinaria que tienen pues también la ponen al servicio de la gente, de los usuarios No, las aguas que vienen por canales pues no son aptas para Son canales abiertos No son aptas para consumo humano Por ende no se puede abastecer el acueducto municipal En algún tiempo, por alguna escasez Hubo la necesidad de surtir en algún momento De apoyar más bien al acueducto municipal Creyeron prudente que los beneficiarios del distrito O sea los usuarios Estuvieran anuencia con el manejo de eso Que ellos ya pues se salieron de eso Y entonces se nombró una junta directiva En sí el distrito de riego es del estado Es un bien público Y el estado en su momento entregó a los campesinos eso Mediante un acuerdo que se hizo Y en el año 1984 la asociación como tal recibió el distrito El distrito ya para su administración Nosotros administramos, operamos y mantenemos el distrito de riego Pero las infraestructuras siguen siendo el estado Los canales del distrito de riego se pueden encontrar en gran parte Del área rural del municipio de Ábrego Resulta una admirable obra de ingeniería Que beneficia a los agricultores Y los provee de agua Incluso en la temporada de sequía Después del corte comercial Conoceremos la historia de un hombre apasionado por la mecánica Dedica su tiempo libre a reconstruir clásicos de dos y cuatro ruedas En medio del imponente paisaje natural que ofrece Ábrego Encontramos un restaurador de vehículos que logra devolverle la vida A las máquinas que algún día representaron potencia, poder y prestigio Eso nace en mi adolescencia Yo viajé a Venezuela cuando tenía 16 años Empecé a conocer máquinas poderosas El Mustang, el Camaro El Corvette, Javelin Y ahí nació la pasión por los autos americanos Pero el carro de mi sueño siempre ha sido un horror Actualmente se considera Hot Rod aquel automóvil construido antes de 1948 Que ha sido modificado para aumentar la potencia de su motor Reducir el peso de la carrocería y mejorar la suspensión Para hacer que corra haciendo gala de su exceso de poder Y me tocó construirlo porque para tenerlo Aquí en Colombia un carro toca comprar un 32, Ford 32 Y eso está en 300, 350 millones de pesos un Ford 32 Original para poder construir un horror me tocó hacerlo artesanalmente Ese horror está construido con material de ferretería O sea, todo lo compré aquí en Ábrego Los tubos, las láminas, todas las cuestiones El motor compré una buceta De retirada del servicio público para sacarle la máquina Y bueno, ocho meses de constante trabajo Y lo construí La caja es una caja automática Una Bowler C6 de Ford Esa es una caja automática Tres velocidades para adelante y la sobremarcha Y el motor es un motor I-Feed 351W De 5.800 centímetros cúbicos En su oficio diariamente repara toda clase de vehículos Aunque prefiere trabajar con transmisiones automáticas E inyección eléctrica La profesión de mecánico la aprendí en Venezuela Allá trabajé con motores de full injection Cuando ya están empezando a salir La caja automática Direcciones hidráulicas Por cierto, aquí en la región Soy el único que trabaja con esos sistemas hidráulicos y automáticos Cuestión de artesanía del metal O artesano del metal Eso es un hobby O sea, a mí me gusta estar construyendo Cuando no es un vehículo Es una máquina Por ahí tengo unas máquinas construidas por mí Para hacer bloques Para hacer ladrillos Pues un Volkswagen Año 76 lo convertí a Buggy Este carro fue construido todo desde cero El horro fue construido de cero Y ahorita estoy en una moto chopper Que la estoy haciendo también Una chopper es un tipo de motocicleta modificada Generalmente con horquilla más larga Lo que le da un avance mayor Al resto de los tipos de motocicleta Sus ideas se plasman en un papel Y luego se realizan E incluso las va modificando constantemente Para iniciar hago un dibujo Un dibujo Pero ahí el dibujo muestra Más o menos la forma Más nada Los otros se van construyendo O sea, van haciendo una idea Y se va haciendo Yo nací con esta cuestión Del amor por los autos y las máquinas Tiene un precio personal Algo, un valor sentimental Y así me entiendo Aunque Albeirón ofrece este servicio en su taller Manifiesta que si una persona En situación de discapacidad Solicita su ayuda para modificar alguna herramienta Que le facilite la vida Estaría dispuesto a colaborar Además de Albeiro En Ábrego encontramos otro talento Esta vez artístico Plasma los bellos paisajes de este municipio Y hermosos atardeceres Que parecen sacados de pinturas Hechas al óleo De 25 años Estoy en la búsqueda Como le dije yo Fui a Bellas Artes Estudié Porque yo venía Era empírico Y venía Yo manejaba el óleo El vinilo Perfectamente Como el óleo Y solamente fui a Bellas Artes Y me reaccioné En el último semestre En el sexto semestre Y de ahí El afán de buscar la técnica En la búsqueda Buscar cómo se hace Aquel elemento Eso fue un estudio Eso fue una perseverancia De la mía Que yo creo que pocos tienen eso Porque nunca necesito un maestro Para que me dijera Cómo se hace esto Cómo se hace esta vaina Cómo se hace esto Entonces eso fue a través De una investigación La técnica utilizada Por el pintor Refleja aspectos de realidad Difíciles de percibir En pinturas tradicionales De alguna manera Parece que es una fotografía Impresa sobre el lienzo Aportando la belleza De los campos Porque yo amo Porque yo amo la naturaleza Y me fascina Pintar un paisaje Mira esto Y mira aquello Me fascina O sea Yo amo el paisaje Amo Sobre todo Yo soy Yo soy retratista Tengo unos trabajos Tengo unos trabajos De retratos Grandes Y pequeños De todos Animales Todo me queda perfectamente Bien Un espíritu de sensibilidad De tranquilidad Y mostrar esa Es que uno Uno plasma lo que uno siente Cualquiera De una manera Todos pintan de una manera distinta Pero yo Yo plasma lo que siento Yo vivo 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 Lo que estoy haciendo Y lo Y cada momento Lo que estoy haciendo Me emociono Y a raíz de eso Y soy muy perfeccionista Hermes es uno de los representantes De un importante movimiento artístico De Abrego En el que se han dedicado A plasmar con un pincel Los detalles de su municipio Sobre las telas de los cuadros En Abrego Hay muchas más historias por contar La próxima semana Continuaremos recorriendo Los caminos del Gran Santander En busca de más historias Hasta entonces Por los caminos del Gran Santander Por los caminos del Gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del Gran Santander